Yo no sé qué sucedió, nunca supe la verdad, la razón de tus motivos Si era en el juego del amor, ahora soy el perdedor, debo salir adelante Pero me voy, me marcho porque fue tu decisión, te amaré No eres es necesario por los dos, que aquí en mi corazón no te voy a olvidar Desde ahora en adelante, intocable es tu lugar Desde ahora en adelante, intocable es tu lugar Debes confundir estar, terminar por terminar Pero yo te lo respeto Y lo que me pidas tú, si eso te hace más feliz Para mí es algo sagrado Pero me voy, me marcho porque fue tu decisión, te amaré No eres es necesario por los dos, que aquí en mi corazón no te voy a olvidar Pues de ahora en adelante, intocable es tu lugar De ahora en adelante, intocable es tu lugar Pero me voy, me marcho porque fue tu decisión, te amaré No eres es necesario por los dos, que aquí en mi corazón no te voy a olvidar Pues de ahora en adelante, intocable es tu lugar 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 Gracias.